Hasta tres incendios de forma simultánea se produjeron el miércoles por la tarde en la zona de Calamocha. El primer de ellos ha afectado a más de 100 hectáreas, mayoritariamente agrícolas. Se inició alrededor de las 2 y media de la tarde y sobre las 5 y media se daba casi por extinguido. Fue en el entorno de la zona de la cirujeda y la nava. Pese a que no se han especificado las causas, todo apunta a trabajos agrícolas que se están realizando de cosecha. En este incendio se ha necesitado de la intervención de cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, la brief de Darokam, dos helicópteros ligeros, un helicóptero medio, tres cuadrillas helitransportadas, el director de extinción y Gadex. Asimismo, en Lechago se reactivaba a esa misma hora de la tarde, en torno a las 5, el incendio que habían extinguido entre la vía del tren y el puente de la autovía por la mañana. Este tuvo mucha más virulencia y se han visto afectadas alrededor de 100 hectáreas de matorral pinar y superficie agrícola. Las causas se están investigando, pero todo apunta a una chispa del tren junto a la velocidad del viento. Hasta allí se desplazaron cuatro cuadrillas terrestres, tres autobombas, puesto de mando avanzado, brief de Darokam, dos helicópteros ligeros, dos helicópteros medios, cuatro cuadrillas helitransportadas, dos aviones de bombardero anfibio, helicóptero de coordinación, director de extinción y Gadex. Además, en Lechago se instaló el puesto de mando avanzado del 112 del Gobierno de Aragón para coordinar los trabajos al elevarse la situación operativa a nivel 1.1 para solicitar apoyo a medios a Cataluña y este envió un helicóptero. El tercer incendio fue mucho más pequeño y se produjo en la escombrera de Calamocha y fue de carácter leve. En todos los incendios estuvo trabajando cinco bomberos con dos vehículos junto a efectivos de medio ambiente del Gobierno de Aragón. También estuvieron presentes voluntarios de protección civil de la comarca del Gilocoa, Guardia Civil y numerosos agricultores, contractores y aperos que realizaron sendos cortafuegos que ayudaron a los diferentes efectivos a dar por controlado y prácticamente extinguidos los mismos a las 7 horas de la mañana del jueves y reducir el nivel a cero para vuelta a la normalidad. Desde Calamocha TV recomendamos extremar las precauciones a la hora de realizar distintos trabajos agrícolas así como de cualquier otro tipo.